Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto yo es Gómez Parías y brincando el río, vaya que chido está el río por aquí yo no había pasado, si no, por qué no por qué ese río vaya, no se pasa mire qué chulada, mucha agua para que hay unos robalos que está ahí también aquí ya es Gico a ver si es un extractor el acido del azúcar y lo del ingenio aquí está el ingenio, oye, el ingenio de Gicoteca Altamolepas ¿Cómo están amigos? ya vamos aquí, ya casi llegando bueno, ya llegamos a Gicoteca Altamolepas hoy nos toca la fiesta de la señora Micaela que bueno, por aquí estaremos ahora sí que grabando su festejo de cumpleaños y pues bueno, vamos a aquí lo que es Benito Juárez 2 de Gicoteca Altamolepas a este buen tejido ya hemos venido anteriormente a grabar dos fiestas de la misma familia un cumpleaños del papá ahora sí de la señora Micaela y un 15 años también por ahí y bueno, pues hoy nos toca a la festejada y agradeciendo ahora sí que por traernos para acá a ver que se me olvidó el nombre de la señora que siempre nos ha traído en 600 metros gira a la izquierda a ver ¿dónde está? la señora Elvia la señora Elvia que es la que nos ha traído a la quinceanera de su hijo al festejo de su papá y hoy pues al festejo de su hermana Micaela pues muy contento de estar por acá Dios nos bendiga mucho bueno, va a estar bueno el bailón ahorita en la comida va a haber mucha música en la música va a estar por ahí Los Gilgueros de González posteriormente van a estar este ahora sí que es que es del canalito ¿dónde está el canalito? voy a voltear un poco el telcón del canalito es para allá ya vamos llegando este ¿cómo se llaman? Los Gilgueros de González van a estar este Carácter Norteño y ¿se quiere? ya quita el canal ya está aquí Carácter Norteño y también por ahí está el conjunto Pistolero así que va a haber mucha música esperemos disfruten estas buenas imágenes acá en el ejido Benito Juárez 2D Picoteca Altamolipa Dios me lo bendiga mucho y arre por los alcances y arre porque nos alcanzan nuestras escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros de Tine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo su vicio son las charreadas caribios y cabalgatas a todos y todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita y entre espuelas y caballos arriba mi Tamaulipas gracias por todas las atenciones ánimo vamos a darle con todo muchachos venga las tradicionales soñanitas para nuestra amiga Micaela muchachos que linda está la mañana hoy que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores y a miel y amaneciendo y a la luz del día nos dio levantarte de mañana mira que ya amaneció ahora sí que festejo a la señora Micaela Kiko Tenkaltamaulipas sus padres y tus padrinos te llevaron a bautizar y el señor pura le digo y el señor pura le digo Micaela se ha de llamar el día primero del mes me puse a considerar que se llegara este día para venirte a cantar con claveles y jazmines este día voy a adornar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar a partir de ese momento a partir de ese momento compartimos ahora la música a todos los sistemas musicales con todos los cadernos de ustedes a través de las cámaras de entre escuelas y caballos de Adam y Compa Juan claro que sí mis amigos vamos a ver saludos desde Benito Juárez número 2 pero el mundo entero muchachos en la música completamente vivo ustedes ya los conocen directamente desde González como el impasto internacional tribo chiqueros muchachos ella y ella adelante maestro que tenemos aquí en el repertorio saluditos a toda la gente que nos ha acompañado bienvenidos todos cada uno de ustedes a la familia Castillo Hernández ánimo y acá estamos qué bonito como siempre la familia distinguiéndose que no fue las mañanitas las que se canta del agua seca te diré cosas bonitas que tú no sabes quiero que sepas con mi canto de serramián un herramiento de playas que flores te deseamos toda la vida que Dios recorre de bendiciones en esta prensa dorada de mañana y te dejo a cantarte con cariño y con cara la guitarra quinta para alegrarte con el campo de serramián y los ramos de frescas colores te deseamos toda la vida y Dios recorre de bendiciones perdona por desvelarte pero tenemos mucha alegría queremos felicitarte queremos felicitarte darte un abrazo en este buen día con mi canto de serramián y los ramos y todos los ramos que flores te deseamos toda la vida y Dios recorre de bendiciones bueno pues ahí estamos con los temas musicales tradicionales en esta ocasión para nuestra amiga Micaela gracias saludos cordiales hasta donde llegue nuestra gran señal de audio gracias a los amigos del conjunto pistolero por todas las atenciones la verdad un placer nuevamente de poder compartir el escenario con las agrupaciones más importantes que tiene la zona de Borrelera muchachos hoy seguimos para acá saludando y felicitando con mucho gusto nuestra amiga Micaela y a través de la música y a través de las cámaras compartimos a ustedes esta gran señal de audio y toda esa gran señal de imagen y video así que hasta donde llegue hasta donde estén mirando saludos cordiales de Benito Juárez número 2 los mictos muchachos hoy celebrando pues un aniversario más su cumple el cumpleaños de nuestra amiga Micaela y desde luego acompañada de la música en esta ocasión de Jileros de González muchachos que tenemos más dentro del repertorio celebrando aquí acá venga mi compañero saludos 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 y vamos a ver más Quilgueros de González que soy ¡Gracias! 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 El cielo lleno de estrellas, el cielo lleno de estrellas, anda a poder decirle a todas las coreas son bellas. Mi corazón se conmueve, mi corazón se conmueve, ya no es que eres una de ellas, no es que eres una de ellas. ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo que comprar un listón Para correr un teatro Y ahora de San Pico Aunque se atire la gente Eras de China poblada Con dos zapas podrían ver Y el vestido de charro Volveremos y jugando Ay, ay, ay Sería dichoso Cuando me estás desprieta ¿Estamos de la comida o qué? ¿Estamos de la comida? Aprovecho, aprovecho, saludos Aprovecho, aprovecho Y después Vamos a ver Todos comiendo bien rico Aprovecho, aprovecho La agarré en el mero taco Le distingue la familia Aquí en Benito Juárez II Que miren que bonito arreglan siempre Todo bien bonito que arreglan ¿Por qué tan solo? Miren acá Y los quirgueros Los quirgueros De González Allá Ayer Sigue llegando familiares Amigos Ay, 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 ay Tú eres dichoso Cuando me estás desprieta Le da el mamón Tu reboso El tema del rebozo El tema del rebozo Hoy al estilo de Gilgaro José González Vamos a hablarles ¿De dónde vienen? Oiga Sí ¿Qué son ustedes de la festejada? Dios, ándale pues Desde allá se vinieron para festejarla Se la quieren mucho entonces ¿Verdad? Qué bueno Qué bonita fiesta La familia siempre distingue O sea, miren Siempre que me contratan Es que es una fiestecita más ¿Cuál fiestecita? ¿No está bien? Fiesto, no, no Bonito Qué bueno Miki y yo son las mejores amigas Ah, mire qué bueno Aquí no hay vientos chicas No, ¿verdad? Oiga, y no soy chismoso Pero vi dos dialerotos ahí De cerveza allá de aquel lado Qué bárbaro Ah, jajaja Es que dió la chismosa Ya fue acá Te volvieron todo aquella Espérale Aquí está la familia, miren Le da las dejas Ahí viene Se me dio el amor Cuando de repente Listo, listo Ahí estamos Que se diviertan mucho Ándale pues Mire, qué bonito arreglado Todo por acá Acá estamos Ya sigue llegando Más familia 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 Bien bueno el asado y el picareño 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 Otro besito ahí le va, ágil como el pajarillo, ágil como el pajarillo, otro besito ahí le va. Otro besito ahí le va, ágil como el pajarillo, ágil como el pajarillo, otro besito ahí le va. Micael alegre está, y aunque mi canto es sencillo, le saludo a su papá, el señor don Juan Castillo. Erreque, Erreque, Erreque. Erreque. Hago los versos seguidos, para eso soy un buen gallo, para eso soy un buen gallo, hago los versos seguidos. Hago los versos seguidos, para eso soy un buen gallo, para eso soy un buen gallo, hago los versos seguidos. Desde Victoria han venido, con ellos nunca habrá fallos, el saludo a los amigos, entre escuelas y caballos. Erreque, Erreque, Erreque. Erreque, Erreque, Erreque. Hoy que la alegría se expande, hoy que la alegría se expande, hago la trova compuesta, hago la trova compuesta. Hoy que la alegría se expande, hago la trova compuesta, hago la trova compuesta, hoy que la alegría se expande Brito mis versos más grandes, en una tarde como esta, familia Castillo Hernández, que ahora se encuentran de fiesta Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Al sonar de mi jarana, mi mente nunca reposa, mi mente nunca reposa, al sonar de mi jarana Al sonar de mi jarana, mi mente nunca reposa, mi mente nunca reposa, al sonar de mi jarana Micaela se engalana, quiero dedicar mi prosa, también para el día a su hermana, que ha venido de Reynosa Que reque, que reque, que reque, que reque Andando de jaranero, el decirlo es necesario, el decirlo es necesario Andando de jaranero, el decirlo es necesario, el decirlo es necesario, andando de jaranero De parte de los figueros, para un grupo extraordinario, saludo al pistolero, que nos prestó su escenario Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Sobre todo, excelente música, la que estamos por acá escuchando en esta bonita ocasión Vamos a seguirles saludando, ustedes están por acá presentes, sean ustedes bienvenidos Música 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 100% huasteca De los líderes de González, nome directamente desde González Amolipas a ustedes para el mundo a través de las cámaras de Escuelas Caballos le damos un saludo y formarles a ver mis amigos, ya la música huasteca ya se ha decretado por la ONU Patrimonio Cultural de la Nación si bien es cierto, la verdad es una cultura nacida por acá por la huasteca maestro, eso no va a negar nadie mi compa Nalo, mi compa huasteca y desde luego mi compa Tavo ellos le dan forma y vida a esta música que por años y por y vaya décadas y por varias generaciones, continúen el gusto de todos ustedes, maestro que le tenemos para el público, mi compa la voz que te... eso maestro, la música roteña al estilo al estilo de Guillermo González se llama llévales la carta a ser maestro que se ve bonito este violín como estamos y se me agradece al tiempo que me ha querido también la sufriré Si su amor me abandonó ¿Por qué no la entiendo yo? Si su brazo no me espera no vaya a llorarme yo Por favor no la sé perder Cuando vea cuando se pueda eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me queda el dolor Ahora vos sueles consuelos y doblándote a tu amor ¿Por qué no la entiendo yo? A mí me queda el dolor ¿Por qué no la entiendo yo? 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 No lo vuelvo a amar Con tan profundo arredo Me acabo de amar Mi vida en las pasiones no vuelvo a amar A tan breles corazones No vuelvo a amar jamás 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 No vuelvo a amar Esa nave pasajera Quédate a mirar Esa navega el pensamiento no vuelvo a amar Esa navega el pensamiento no vuelvo a amar Jamás 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 No vuelvo a amar No vuelvo a amar No vuelvo a amar Esa nave pasajera Esa navega el pensamiento no vuelvo a amar 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 Corro por la capa famosa, la boda la celebraba, allá por la rojo rosa, la boda la celebraba, allá por la rojo rosa. Corro por la capa famosa, la boda la celebraba. Corro por la capa famosa, la boda la celebraba, allá por la rojo rosa, la boda la celebraba. Corro por la capa famosa, la boda la celebraba. Corro por la capa famosa, la boda la celebraba, allá por la rojo rosa, la boda la celebraba, allá por la rojo rosa. Corro por la capa famosa, la boda la celebraba, allá por la capa famosa, la boda la celebraba. ¡Gracias! 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 Encuentro Norteña, y aquí seguimos. Encuentro Norteña. Encuentro Norteña, y aquí seguimos. 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 Y aquí seguimos. Encuentro Norteña. Encuentro Norteña. Y aquí seguimos. Encuentro Norteña. 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 Debajo de la santa vieja, con ella se encargará, con esa vista y fuego, aquí hay gozo, aquí hay gozo, aquí hay gozo, aquí hay gozo, aquí hay gozo. ¡Gracias! Me dice que no hay caimán, en la casa más cercana, ayer que me fui a bañar, iba con una paisana, y me encontré en caimán, y estaba con la caimán. ¡Gracias! 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 La policía federal con Roberto se aparece Sabemos que me quiero con tus tíos y tu jefe Roberto le contestó, la botán y la conozco Por la familia González, porque a la una yo no respondo Si un sobrono su envidia, porque a la una sale al toro Se presentó Luis González, habla con el comandante Y yo le doy medio millón, tan que a Beto viento grande Somos un red de negocios, un negocio tráfico Con el comandante Le contestó el federal, dóbrale la capital Dame cincuenta mil dolares, para dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas, ahí se quedan, ¿dónde están? Llega una orden de arriba, al penal de Matamor Que soltarán a Roberto, que le dejo admirando Se desean los federales, se nos desamarró el tono Contra todos los González, había orden de aprehensión Que ya no fueron presos, por guardarles decisión Sabían que para prendernos, había clientes para el partido El amigazo, para el amigazo Juan Castillo, de parte de su amigo Rolando Bueno, ahí está el comandante, como se gusta el tema de las cuatro El corridazo de las cuatro camionetas Y les felicitamos en otro tema musical El maestro, para seguir con el ambiente Y para seguir con la fiesta, bonita fiesta La que hoy estamos viviendo en compañía de toda la familia A todos los amigos y familiares, celebrando pues un aniversario más De nuestra amiga Ficaela, maestro Adelante, caminante Ese coco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la forma lo alcanzo yo Vente Lupita, vente, vente te voy a dar Este coco es sabroso, y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no Ese coco rollado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no Ese coco rollado lo quiero yo El cuateco es el guitarrero Amarado de corazón El cuateco es el guitarrero Amarado de corazón Baila Lupita, baila Ven y baila este son En este ritmo de bruto Hay el López Rayón Que sí, que sí, que sí, que no Ese coco rollado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no Ese coco rollado lo quiero yo Ese coco rollado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no que quiere el O.P. De la forma en la que soy yo, Luquita se ha marchado, ¿ahora qué voy a hacer? No va a querer el coco, ni no lo va a querer, que sí, que sí, que sí, que ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo. A ver, continuamos con la música. Se llama la picaré chiquititita. Se llama la picaré chiquitita. Se llama la picaré chiquitita. Se llama la picaré chiquitita. Eres muy bonita chiquita, no voy a negar lo querido, pero cuando pasas contigo, se te lo querías más, que la estás picando conmigo, sí que yo ni un corte de vida, pero tú como chiquita, yo también la pico. De cuando que no, de cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, la pico, no 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 la pico Eres muy bonita, chiquita, no voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo, se me lo sale buenas Quiero estar explicando contigo, así que ya te importe mi vida Pero cuando pasas conmigo, chiquita, déjame la pica Cuando quedó desde cuando queso, que sí, que no, que no, que sí Cuando quedó desde cuando queso, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Para ustedes, música sin rey al estilo de Jinguero de González Continuamos con más de los temas musicales Para ustedes, vamos a seguirles avanzando Proyectando los temas que ustedes quieren escuchar Ya lo saben, con confianza, acérquense para algún tema de su agrado Que quieran por acá, escuchar con Jinguero de González Con confianza, acérquense Ahí estamos para complacerles Es para ustedes, dice De este lado también tenemos Fringuras Tenemos juguetes Balones También tenemos los delantes Al costado del escenario, González ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues tu amigo Y me desmentirás Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices Ya ves que la vida Es como un colombio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Y a lo vez Hoy me encuentras perdida Viviendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y yo me encuentro Hoy nos saludamos Señor Juan Castillo Que nos haya colocado De la Junta de Minas Merga presentes Bienvenidos Caminina de Reynosa Adiós Adiós No es que tenga mi odio contigo Y quiero decirte ya tu pa' la suerte Pero sí, viviría agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Y a la vez Hoy te encuentras perdido, perdiendo tu vida Y yo voy paseando Y adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo pierde el cielo Saludos a todos los Música 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 Música